Vivo na' hip hop pa' que veas como ando Y no como vos que andas todo quebrantado Dices que me envidia pero yo no envidio al resto Yo tengo lo mio con el raca ni el respeto Vivo na' hip hop pa' que veas como ando Y no como vos que andas todo quebrantado Dices que me envidia pero yo no envidio al resto Yo tengo lo mio con el raca ni el respeto Hablando de los demás sabes que nos casas Es por eso que viene el rapero que te viene a gadillar Hablas de que sos barrio pero en el barrio no estas Y hablas del respeto pero nunca lo aplicas Decir que sos demente y que matas mi mente Pero si yo te mataria lo haria eternamente El dice ser de calle pero mejor que se calle Porque cuando llega el leman siempre pone el detalle Cheto te mato respeto te marco para que veas que conmigo nunca podras Con esto te gano tu reto lo tapo para que nadie vea que tu viste aca El cheto sabe muy bien que conmigo no puedo siempre ser a factor rap No soy perfecto pero me levanté siempre estoy cantando al 100% Esto es decir que soy un completo MC Si yo quería predecir que el respeto esta en mi El respeto me enseñaron en el barrio y mas poder aunque soy lemma Que siempre estas rapeando Lo respetando ando los ribos aplastando para que veas cheto que todo siempre esta sonando Ando como vos que anda todo quebrantado Dice que me envidia pero yo no envidio al resto Yo tengo lo mio con el raca en el respeto Con la hip hop, pa' que veas como ando Y no como vos, que andas todo quebrantado Dices que me envidias, pero yo no envidio al resto Yo tengo lo mío con el drag, gané respeto Me quieres frenar, pero yo no tengo freno Me quieres matar, pero yo soy tu veneno En el barrio ando pleno, yo no hablo de lo ajeno Esto es para el cheto, al que le falta el respeto Él anda criticando a los raperos de mi ciudad Anda diciendo que no tenemos la capacidad Pero él no sabe que nosotros tenemos el talento Y el cheto pa' nosotros en el rap, él es talento Cheto te mato, respeto te mato, para que veas que conmigo nunca podrás Honesto te gano, tu resto lo tapo, para que nadie vea que tú viste acá El cheto sabe muy bien que conmigo no puedo, siempre será factor rap No soy perfecto, pero me levanté, siempre estoy cantando al cien por ciento Esto es así, aquí te demuestro mi kin Esto es para ti, morirás como feeling Cheto pues sonido, sabes que te elimino Antes eramos amigos, pero ahora sos mi enemigo Por grabar conmigo, respeto si te ha ido Porque he ido, revivio, tú andas perdido Vivo en la hip hop, pa' que veas como ando Y no como vos, que andas todo quebrantado Dicen que me envidias, pero yo no envidio al resto Yo tengo los míos con el raca en el respeto Vivo en la hip hop, pa' que veas como ando Y no como vos, que andas todo quebrantado Dicen que me envidias, pero yo no envidio al resto Yo tengo los míos con el raca en el respeto Vivo en la hip hop, pa' que veas como ando Vivo en el beat